Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unas ricas flautas de papa Por ahí está la tortillita, el queso, la papa, el jitomatito Y aquí está la lechuga Déjenme picar las lechugas y ahorita los vuelvo a ver Vamos a empezar con un procedimiento Se van a pelar las papas Estas papas se van a pelar y se van a añadir el jitomate Se van a aplastar Y mediante se va a poner en la tortilla para hacerse rollito Y ahorita les estaré mostrando cómo se hace Hola amigos, ¿cómo? Hola amigos, miren aquí otra vez, hola Aquí ya estoy picando la lechuga Mi mamá aquí ya está aplastando las papas Este, antes de aplastarlas las peló y las echó Y aquí ya las está aplastando, miren Yo ahorita termino de picar la lechuga La lavamos y la desinfectamos Y miren Se les pone poquita sal Se les pone sal Para que estén Para que agarren buen sabor Miren, ahí se ven las papas Hoy estamos grabando ya tarde Porque llegamos del panteón Fuimos a acompañar a una señora Que vive aquí por mi casa Que falleció su esposo Entonces es por eso que pues hoy empezamos a grabar tarde Pero Pues son cosas tristes, ¿verdad? Pero Pues A echarle ganas Miren, aquí ya terminé de picar la lechuga A mí me gusta que quede delgadita Que no quede tan gruesa, miren Me gusta que quede delgadita Aquí ahorita la vamos a echar en este tope Para lavarla Es poquita Pero pues es que somos poquitos, ¿no? No somos muchos aquí en la casa Miren, así que pues ya Ya las picamos Ahorita las voy a lavar La voy a lavar Y después vamos a En las tortillas Estas Aquí donde yo bebo Así son las tortillas de delgaditas He mirado que en El Salvador Son las tortillas más gruesas Pero aquí en Guanajuato En Abasolo En México Aquí son así de delgaditas, miren Esta Esta es una tortilla Miren Ahorita se va a poner aquí la Se van a poner a calentar al horno Como unos 20 segundos Y después se van a sacar Y se va a enrollar en la Se va a enrollar con papa Miren, aquí ya tengo Ya tengo Ya lavé Mi lechuga Ya la tengo Remojando Para que Dicen Quien sabe Que se la deje remojando Que se hincha Entonces pues Nosotros siempre la Bueno, si hace crujiente Nosotros aquí siempre La ponemos a remojar Después de lavarla Aquí mi mamá Ya está picando El jitomate Miren Aquí ya está lista La salsita Tenemos el quesito Que no falte Y la crema Miren Ahorita les voy a enseñar El cerro Miren Este es el cerro Se conoce como el cerro El brinco del diablo Miren Todo ese es el cerro Por allá está La capilla La parroquia El santuario Esta es mi calle Está un poco feita Pero pues Esta es mi calle Miren Ahí está el cerro Esa casa De ahí Pues ya está Abandonada Ya no Ya no vive Nadie ahí Y aquí mi hermano Estaciona su carrito Miren Hola Aquí estoy yo Miren aquí Las metió Mamá al horno De microondas Miren Ahí están calientes Ya picó Jitomatito Y cebollita Mientras yo Los andaba Allá Enseñando El cerro Comen Miren Que vas a hacer Mamá Flautas Flautas No se Comenten Allá En su Estado O país O ciudad Como se les llaman Estas son las flautas Miren Así se enrollan Miren Se les pone Papita Y se enrollan Están bien Ricas Miren Miren Mi mamá Todo que ven Allá atrás Es que Es mi negocio Tengo un pequeño Negocito Aquí en casa Miren Vendo paletas Así que Comprenme Muchas Vendo paletas Grandes Paletas Chicas Este es de Guanábana Sandía Mango Con chile Y se ve La de coco Tamarindo Y hasta la de limón Y estas se llaman Maxi paletas Son maxi paletas Preparadas Y pues Todo esto Que está aquí Es todo lo que yo Le pongo A mis paletas Es todo Todo esto Esto yo lo vendo Son dulces Que yo le pongo Miren Esto yo Yo vendo Mis paletitas Aquí en mi casa Miren Aquí mi mamá Ya las va a echar Al aceite Ya las va a dorar Miren Para que no se le desenrollen Procuren aplastarlas O igual Ponerle un palillo ¿Verdad? Pero está bien rica Intentenlas Háganlas Y verán Que están Bien Deliciosas Esta es la vista De la cocina De aquí De la casa Miren Aquí podemos ver El cerro Para allá Son puros árboles De mi mamá Ahí vemos Una mata de árbol Un guayabo Un aguacate Limones Y todo eso Miren Y el cerro Ahorita está seco Pero Dejen que se empiece A ver verde Y se ve bien bonito Y aquí Mi mamá Ya va dorando Las flotas Miren Y ya va Ya van quedando Doraditas Que sigan Como empiezo A agarrar Otro colorcito Miren Miren Amigos Aquí Ya están Listas Las flotas Ya las saco Del aceite Y las está Poniendo A que se les A que la toallita Esta El papel Absorba El aceite Para que no Queden tan Aceitosas Miren Amigos La lechuga Que había puesto A escurrir Si se hinchó Miren Se fijan Como estaba Y miren Aquí Ya acomodamos Las flautas Se les va A poner Lechuga Arriba Jitomato Cebolla Su rico Queso Y su cremita A mi en lo personal Me gustan Con mucha crema Miren Y su rica Salsita Bien Rica Espero Espero amigos Que las Las hagan Este Y Y disfruten De estas Papas Aquí al estilo Pues de nosotros Así las hacemos Nosotros Y en muchas partes Me imagino Que también También las pueden hacer De jamón De frijol De papa De muchas formas De carne De pollo De muchas formas Se pueden hacer Así que Espero Las disfruten Y miren Háganlas Que ricas Suscríbanse Suscríbanse Comenten Compartan Y Denos like Están bien Sabrosas Saludos Saluditos Saluditos Para nuestra amiga Miriam Mejibar Y Si quieren Saludos También pongan Ahí En sus comentarios Y nosotros Los saludamos Adiós Saludos Adiós